Vayan a Instagram y ahí lo verán Ricky nos hace cantar todas las mañanas que viene al programa arroba R del Búfalo ¿Qué vamos a cantar hoy Ricky? Hoy vamos a cantar una canción porque el presidente hizo una convocatoria de hacer una canción para los club él quiere hacer un festival donde se elija la canción de los club ¿Y vamos a concursar? Sí, yo les traigo una propuesta a ver si a ustedes les gusta y mandamos esta canción de calma Vamos a participar Adelante Cantemos, cantemos Me encanta que Elisa Rego se apodere de mí Oye, qué referencia más loca Elisa Rego Soy una vieja Lo peor es que no Bueno, yo ni sé quién es, échale No, sí sabes, nana, cada viejo la imitaba Dios mío santo Bueno, perdón Pensaba que era solo yo Yo pensaba que era solo yo Es que has despertado un monstruo aquí Sí Qué difícil es decir monstruo, ¿verdad? Yo siempre termino diciendo que monstruo Monstruo A ver, vamos Ricky Vamos Ricky, vamos Ricky Vamos Venga Esta canción se llama Somos Club Vamos a empezar con el coro para que cantemos ¿Qué género? ¿Qué género? Da la explicación que siempre da Ajá ¿Qué género es? Nosotros les pedimos a ustedes que se unan a nosotros Esta canción está hecha, preparada, de una manera tan bella para que ustedes se la aprendan facilito Entonces, bájenle volumen a todo menos a la radio Así hubo en las ventanas Enciérrense en ese cuarto o en ese carro Y escuchen Y rayen Para que puedan repetir No, no rayen ahorita Eso, chicas La charrasca Claro Vamos por eso Se llama Somos Club Y el coro dice así Vamos, nos vemos mañana con las palmas Presidente, eso es para usted Me encanta Oye Ricky Somos Club Somos Bolsas Somos Legado Legado y Bolsas Somos Club Somos Bolsas Somos Legado Legado y Bolsas Hacemos la dieta de Maduro Comemos y nos ponemos duros Duros porque llegamos al hueso Cabemos entre los barrotes y nos meten presos Yo no hago la dieta de Dios dado Porque me pongo gordo y enchufo Tampoco hago la dieta de Merentes Con inflación de los pies a los dientes Somos Lab Somos Bolsas Somos Legado Legado y Bolsas Otra vez Somos Rap Somos Bolsas Somos Legado Legado y Bolsas Si en mi producción se acabaran los Claps Distribución de puras bolsas vacías Bolsas vacías Pretenden hacer la expropiación Tendrán que cambiar la bolsa por un condón Y no hago la dieta de Tibisay Porque pa ella seguro todo lo hay Tampoco hago la dieta de Barreto Desbordo el jacuzzi si me meto Venga Somos Rap Somos Bolsas Somos Legado Legado y Bolsas Otra vez, cante con nosotros Somos Lab Somos Bolsas Somos Legado Legado y Bolsas Hay pollo No hay Hay harina No hay Hay pasta No hay Hay escasez Si hay Hay leche No hay Hay arroz No hay Hay aceite No hay Hay dictadura Ay, ay, ay Somos Rap Somos Bolsas Somos Legado Legado y Bolsas Con las palmas Somos Clas Somos Clas Somos Legado La, 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 la Somos Legado Aquí está Aquí está Legado y Bolsas Aquí está Somos Legado Somos lo que somos, compañero Somos Legado Las Catástrofes